En esta edición de Toro Style Run nos hemos fijado en Encarni Meléndez, una corredora ciega que tiene detrás una historia de superación marcada por el deporte. Hoy vuelve a correr esta emblemática carrera que se celebra en fiestas y que para ella es muy especial porque se prepara durante todo el año para los 5 kilómetros que está a punto de correr. Yo me pongo muy nerviosa en las carreras y duermo poco, hasta que no paso la carrera me relajo. Habitualmente entrena con el Club de Corredores de Sanse, una de las entidades que organiza la carrera, pero en verano la cosa se complica por las vacaciones y necesitaba más personas voluntarias que quisieran entrenar con ella. Canal Norte y la web municipal Sanse Deporte difundieron su historia y la respuesta fue espectacular. He conseguido 10 voluntarios, que estoy súper contenta, me ha ayudado un montón y la verdad que la gente ha respondido súper bien, súper contenta estoy. Jorge Calderón, uno de los voluntarios que entrena con Encarni, se convierte en sus ojos y la comunicación entre ambos es la clave de una buena carrera. Él como acompañante es un crack, ya me ha ayudado en más carreras y la verdad que lo único que hace es decirme izquierda, derecha, sube, cuesta, baja, cuesta. Ella no ve la carrera, entonces la forma de disfrutarla es pues yendo, pues eso, charlando, porque yo a lo mejor le digo, pues mira, por ahí vienen unos chicos guapos, vamos a adelantarles, ahora vamos, no sé qué, bueno, el caso es hacerlo ameno porque lo importante sobre todo es disfrutar. El ambiente de la carrera representa el espíritu deportivo de la ciudad, también en fiestas. El nombre de Encarni se oye entre el público. Y la meta recibe, tras cinco kilómetros corriendo, a una deportista ejemplar que sabe lo que es el esfuerzo y que ahora tiene su recompensa. Muy contenta, un poco dura porque hay muchas puestas, pero con un buen guía que más se puede pedir. Ella nos había dicho que tenía previsto hacer los cinco kilómetros en unos 40 o 42 minutos, pero su marca ha sido de 33. De nuevo, Encarni a Meléndez nos da una lección de superación y la organización de la carrera se lo ha reconocido con un premio especial. Y si se quiere, se puede, chicos. Si se quiere, se puede. Palabra de Encarni. Los valores del deporte son Encarni. ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí, se puede!